Fue muy fuerte también el descomiso que sucedieron estas televisiones porque quedaron muy pocas después, si bien ya entrando en los 90 esta etapa menemista y todo, entró el multimedia, el cable entraron un montón de otras ofertas que a la gente le atraía más fueron quedando muy pocos canales, muy perseguidos Lo que pasa es que el uno a uno, digamos, en cierto modo por un lado permitió, digamos el ingreso de transmisores de afuera pero al mismo tiempo para el peso interno encareció y además hubo más persecución se cerró el canal 10 de Mar del Plata con toda una operación judicial el canal 11 de Formosa, no, de Paraná tuvo una larga guerra donde incluso cuando ganaron la guerra judicial Romay le puso una antena encima y lo tapó entonces tuvieron que hacer guerrilla, le interferían al canal 9 que había vendido el gobierno de Busti a Romay le metían, le interferían las publicidades entonces para... primero empezaron interfiriendo en la guerra esa a los programas pero la gente quería ver la telenovela entonces puteaba al canal que le hacía boicot a Romay entonces después empezaron a hacer boicot solamente a la publicidad entonces ahí el único que puteaba era Romay porque la gente no quería pagar la publicidad y entonces ahí... pero los perseguían con la camioneta, triangulando entonces tenían distintos departamentos de amigos, de novia, de lo que sea que ponían el transmisor un rato, interferían y después se iban y pasaban a otros hay una anécdota que también se tiraban el transmisor entre los vecinos, ¿no? que colaboraban... bueno, eso fue todo lo que pasó cuando... con las FM con las FM las FM venían con la orden judicial entonces cuando llegaba, los muchachos antes de abrir cazaban el transmisor y tiraban al vecino y no podían hacer nada claro, entonces después cambiaron las órdenes entonces era para intervenir el lugar donde se suponía que estaban las radios, los canales y también toda la manzana entonces ahí fue donde inventamos los transmisores chiquitos que le daban señal a un transmisor que estaba por ahí con L, a dos cuadras, a una cuadra entonces se llevaban al chiquito y el grande quedaba entonces ponían a otro chiquito y seguían... apenas se iban, seguían transmitiendo este... fue un largo aprendizaje de resistencia pero las peronistas hemos... qué sé yo, mi vida, toda la vida hemos sido resistencia hemos estado 18 años prohibidos o sea que después no pervió el proceso o sea que siempre hemos estado, digamos, con técnica de resistencia ¿Cómo tomás el mensaje de la bajada de línea de los grandes medios? de que lo alternativo es trucho, lo alternativo tiene mala calidad Mirá, cuando nosotros hicimos la experiencia de que el canal 5 de Recoleta, por ejemplo que también lo hizo Ricardo, que pusimos un transmisor de un kilo que salimos del Centro Cultural Recoleta gracias a Miguel Briante que era el directivo de allí también nos autorizó el confinacente por dos días pasaron 20.000 personas pasó toda la gente del video, de la asociación de videos participó en las escuelas SORT con los estudiantes con sus cámaras y sus camarógrafos las primeras chicas camarógrafos que lo vi que empezaron a funcionar por entonces me acuerdo un gran reportaje de Pancho Muñoz y Alfredo Carlino a Batato Barea lo llamamos a Pancho Guerrero, ese gran director de televisión que prácticamente fundó la televisión argentina que trajo a Alberto Almedo a Buenos Aires que hizo grandes éxitos como Yo y un Millón, Hombres y Mujeres de Blanco Distrito Norte, Farmacia de Barrio éxitos extraordinarios en los años 60 y los niveles de calidad eran niveles de Super VHS yo tuve dos años al aire en el canal federal satelital y todo lo que teníamos era Super VHS o sea que la calidad está bien para los parámetros que vienen en las máquinas que vienen de Estados Unidos pero digamos la opción de menor cantidad de líneas es una opción que debe valorarse desde el mensaje tampoco el ojo humano detecta tantas líneas por lo cual lo que las máquinas ven y miden no siempre es lo que mide el ojo humano y además hay que ver cuáles son las historias por supuesto si uno facilita el audio facilita la imagen, la gente te lo agradece ve mejor definición, mejor sonido Justamente desde el multimedia te montan un aparato infernal y te chocan contra lo alternativo de la producción que puede tener un canal chico y se le ríen en la cara hay programas hoy que están expuestos yo te voy a dar un ejemplo desde el multimedia Clarín por ejemplo cuando hacen esa sección me colgué del cable y se ríen de un tipo que está cocinando en un comedor comunitario capaz tomado con una cámara cuando lo importante es la labor que está llevando a cabo en el comedor Bueno, pero eso es todo un tema cultural también Pergolini se ríe de los tipos que no son in, digamos con el viejo truco de lo in y lo out de lo que está bien y lo que está mal que atrae a los adolescentes que como no se sienten seguros de sí mismos entonces están buscando a ver a alguno que le diga que es canchero y que no es canchero que está bien hacer y que eso es un boludo si lo haces ¿Para vos Tinelli es un referente de lo popular o es un invento también de los medios? La televisión grande tiene dos, digamos O sea, tiene que estar en ATC, digamos La televisión grande tiene dos espacios el espacio de los artistas populares que son los que traen a la gente y el espacio de la manipulación de la información que es para lo cual los consorcios son los dueños de los medios de comunicación grandes Todo lo que sucede en un canal de televisión con los artistas populares no tiene nada que ver con la prevención de la manipulación que los consorcios hacen de las noticias Entonces, uno no debe juzgar a los artistas populares por estar en un canal grande porque son dos cosas diferentes Los canales grandes están en manos de los consorcios y ellos defienden sus intereses y manipulan la opinión pública y no permiten que nadie tenga medios de comunicación En realidad no es el Estado el que controla quién tiene medios o no Son los consorcios que no le permiten al Estado que haya otros que tengan medios Lo último que quieren los consorcios es que haya libertad de expresión y que todos tengan medios y que compitan Ellos no quieren competencia y no quieren que haya otros sectores que muestren otras cosas porque como la creatividad inmanente del pueblo es infinita entonces seguramente van a aparecer nuevos focos de interés aún en televisora con menos calidad de imagen Por ejemplo la cámara sorpresa o la cámara ¿cómo se dice? la cámara que utilizan cuando descubren una corrupción la cámara oculta es de baja calidad es terrible baja calidad ningún super VHS tiene una calidad tan barrieta como esa y sin embargo cuando sucede un hecho que es significativo y que significa un acto de corrupción sale en los grandes medios y los grandes medios no tienen ningún problema en mostrarlo porque quieren demostrar lo que figura allí entonces no es la calidad lo que determina exactamente lo que determina es el mensaje y lo que determina es quién emite el mensaje por ejemplo Telesur está en la Argentina muy bien ¿a dónde sale? ¿salen una señal de cable? no tiene un horario a la mañana en el canal de la ciudad que es de la municipalidad es decir del estado y un poquito a la noche en canal 7 que es el canal nacional del estado de una de la mañana y un poquito a la mañana